Hola a todos, soy Álvaro de MakerGal. Hacemos un vídeo después de mucho tiempo, hemos estado liados con el taller nuevo, ya estamos aquí instalados y trabajando y bueno, ya iba tocando hacer un vídeo nuevo. Así que básicamente hoy lo que os voy a enseñar es uno de los juguetitos nuevos que vamos a tener, que es una trituradora de filamento. La idea básica de esto es triturar el filamento, las piezas que tenemos que nos sirven, trozos de filamento y demás para utilizarlo como extrusor de pellets. Es en este caso el extrusor de Pérez de Mahor Muñiz, que os dejaré abajo información y demás, tanto de esto, que es la trituradora del proyecto Precious Plastic y del extrusor de Mahor, para que podáis ver. Y bueno, básicamente lo que os voy a poner es un timelapse del proceso que tenemos que hacerle a las cuchillas para poder encajarlas en este eje de acero, que es el que después guiará todas las cuchillas para que se muevan con la ayuda del motor y demás. Así que nada, vamos a lijar todo esto y en cuanto esté lijado lo montaremos aquí en nuestro eje y este será el vídeo de hoy, básicamente. Pues nada, vamos al lío. Bueno, ya tenemos todas las piezas listas. Entonces, básicamente lo que hemos hecho es limarle la zona de unión, digamos, cuando nos cortamos el láser siempre queda un punto anclado, digamos, a la chapa para que las piezas no se caigan. Entonces, lo que hemos hecho es limar todos los discos, limarle ese resalte, limarle también un resalte que tienen en la zona interna y después hemos, con esta herramienta que es un desbarbador, pues hemos quitado todos los bordes vivos que había en este canto, fijado cada pieza individualmente por las dos caras con una lija al agua y rebajado un poco las esquinas porque del corte salen un poco redondeadas y no entraban perfectamente en el eje. Así que bueno, ahora lo que toca es montar todo este conjunto de piezas, así que nada. Bueno, pues ahí tendríamos lo que serían todas las cuchillas ya montadas. Lo único que me ha resultado un poco raro es que me sobra una cuchilla. No entiendo muy bien por qué. No estoy seguro. Se supone que entre cuchilla y cuchilla va un espaciador, con lo cual me faltaría un espaciador. Hay 15 cuchillas. Esto es tal como están descargados los planos de la página de Precious Plastic, entonces no sé, me resulta un pelín raro. Pero bueno. También me resulta raro que la alineación de las cuchillas no es perfecta. No sé si tendría que ser así o si en realidad no importa que no sea perfecta. Bueno, ya tenemos una cuchilla lista. Sobra una cuchilla, sigue sobrando una cuchilla, vale. Pero bueno, teóricamente el conjunto son 14 cuchillas y 13 espaciadores. No sé por qué mandan cortar una de estas o mayores, pero bueno. Que lo sepáis. Si queréis montar una, que podéis quitar una de las de 3 puntitos, podéis eliminarla, que no os va a hacer falta. Y nada. Este sería el conjunto. Veis que ahora sí que hace una espiral limpia. Se ve perfectamente la espiral por aquí. Vale, esta es la forma que debería tener. Y nada. Con esto ya sí que lo dejamos. Y el próximo paso ya os enseñaré cómo montamos todo a la caja donde va la cuchilla metida. Ya tendré el eje reducido, torneado vamos. Y con un poco de suerte podremos meter algo, triturar. No creo que seamos capaces, igual a mano. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.